Con la presencia de autoridades regionales, comunales y eclesiásticas, se realizó la entrega oficial de las llaves de la renovada Iglesia de Huatacondo a su comunidad. De esta forma, la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi dio término a las obras que levantaron la Iglesia que fue destruida durante el terremoto del año 2005, para que sea consagrada nuevamente por el Obispo de Iquique. Nuestra cultura religiosa, histórica, de los pueblos originarios, algo que no podemos perder, es una gran riqueza de nuestro patrimonio y por lo tanto, esta Iglesia, particularmente de Huatacondo, que fue construida o reconstruida con aportes de la empresa privada, nosotros hemos reconstruido otra y no vamos a parar hasta no reconstruir todas las iglesias. Hay muchas cosas que se están permitiendo ese desarrollo. Yo creo que también con el proyecto Subcon de Energía, que permite 24 horas al día energía, aquí también son elementos que van permitiendo el progreso de una localidad. Una ceremonia que se realizó a horas de la celebración de la Asunción de la Virgen, patrona de Huatacondo, y que ofrece este año la posibilidad a los fieles de contar con una iglesia construida a similitud de la anterior, con el resguardo de una construcción con todas las medidas de seguridad necesarias para suelo sísmico. Esta es una emoción muy grande para todos los pobladores de Pueblo, me emociono mucho, así que para los pobladores de Huatacondo, para el pueblo, porque este es un momento muy lindo, al recibir una nueva iglesia ya que fue caída por el terremoto, y ahora con su restauración estamos muy agradecidos de Coyahuasca y de toda la autoridad. Es la parte más importante del pueblo, o sea, de todos los pueblos, no solo nosotros. La iglesia es la casa del Señor de la Virgen. La iglesia de Huatacondo data del siglo XVII y juega un papel fundamental en el desarrollo de los huatacondinos, siendo no solo un lugar de peregrinaje durante la fiesta religiosa, sino también un centro de reunión para la comunidad y atractivo turístico para quienes visiten la zona. Yo en ese tiempo en que yo vivía acá no había internet, no teníamos profesor de inglés, eran tantas cosas que ahora yo veo los niños que tienen tantas cosas y el pueblo ha cambiado mucho, y para bien, yo ahora me, o sea, siento como un orgullo venir para acá ahora. El pueblo ha cambiado mucho, el ciento por ciento, porque nosotros los criamos con alumbrado de vela, kerosene, todos esos materiales tenemos que comprarlos. Y ahora tenemos lube elérgida permanente, tenemos el grupo de errógenos y ahora de los paneles solares. Huatacondo está ubicado a 230 kilómetros al sureste de Iquique y a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es un poblado donde viven no más de 100 personas durante todo el año. Sin embargo, durante las fiestas patronales, este número puede llegar a aumentar en cinco veces cuando las familias vuelven al pueblo para mantener sus tradiciones. ¡Gracias!